Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal, el día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante y que me he dado cuenta que muchas personas están buscando y la verdad no hay mucha información sobre esto, y esto es sobre el verdadero poder de Asta, bueno en general el poder y habilidades de Asta, en fin de lo que les voy a hablar es del poder de Asta y de la tan famosa forma demonia, que honestamente no hay tanta información de esto así que se me hizo interesante hacer un video hablando sobre todas las habilidades de Asta, incluyendo esta famosa forma, además de nuevos power ups que han salido en el manga, así es compañeros ya me leí el manga, ahora estoy al día, así que por fin, bueno si quieren hablar de spoilers adelante, por cierto este video va a tener spoilers tanto del anime como del manga, así que no se quejen después, ok? Muy bien, creo que ya lo he dicho casi todo, vamos a hablar de todos los poderes hasta este punto del manga, que para ser exactos es el capítulo 168 en el que va actualmente Black Clover, ok? También voy a tratar de teorizar que otras habilidades o poderes podría llegar a tener Asta en un futuro, por cierto me gustaría que me dejaran a ustedes sus teorías si ustedes creen que lo que dije es algo coherente o estoy loco, y bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez Otra cosa más, el orden en el que voy a ir diciendo sus habilidades va a ser en orden cronológico para que nadie se pierda, ok? Empezaremos por las habilidades básicas del anime y después nos saltaremos a la manga Como todos sabemos Asta es una persona o un humano que nació sin magia en un mundo donde todos los humanos tienen magia, vaya problema Pero gracias a esto Asta se dedicó a entrenar su cuerpo, lo cual le da un estado físico superior al promedio entre todos los magos Esto le da una fuerza por arriba de lo normal, una velocidad también bastante alta, además de una increíble resistencia En fin, básicamente posee un cuerpo en los límites de la capacidad humana, por así decirlo Además esto se demuestra aún más porque según la wiki de Black Clover hasta es el segundo personaje más musculoso, así que ya calcularán ustedes Entonces tenemos fuerza, velocidad y resistencia, al full de lo que un humano podría tener, sin magia, claro Después pasamos al siguiente punto, el Grimorio de Asta Y bueno, como supongo que ya sabrán los que ven el anime, Asta tiene el Grimorio de 5 hojas que básicamente simboliza a un demonio De esto ya hablaremos más adelante Con este Grimorio también vino una espada llamada la espada de Danma, que es la primera espada de antimagia Esta espada le da la capacidad a Asta de cortar y reflejar la magia Y bueno, después pasamos con su segunda espada, la espada de Chukuma o también llamada la alberga demonios Esta es una espada que no viene como tal de su Grimorio, sino que hasta la encontró en la mazmorra, bueno esto está en el anime así que no se me asuste Ok, esta espada también es capaz de cortar hechizos con sus bordes y puede tomar prestada la magia de sus aliados Bueno, no solo de sus aliados, pero ya después veremos En este momento Asta es capaz de tomar la magia de sus aliados y expulsarla para un ataque a distancia Esto es lo que la espada de Chukuma le da en este momento Además otra cualidad de esta espada es que absorbe la magia del usuario Lo que le da a Asta una capacidad casi única de manejarla Digo casi porque ya después verán Y seguimos avanzando con las habilidades de Asta Asta también conoce la habilidad del ki Y bueno, quienes han visto Dragon Ball supongo que ya conocen a lo que esto se refiere Esto permite a Asta usar un sexto sentido y percibir y reaccionar ante ataques y personas invisibles Es decir, puede sentir la posición y los ataques de sus enemigos Solo maximizando sus sentidos Además aquí me da la oportunidad de decir otra increíble habilidad de Asta Y es su habilidad de aprendizaje En realidad Asta es muy hábil para aprender las diferentes técnicas que se le enseñan Y las diferentes formas de pelear tanto de sus enemigos como de sus aliados Y bueno, finalmente llegamos a la parte que todos estaban esperando La forma demoníaca de Asta Para ser específicos La forma demoníaca de Asta consiste en que Asta deja fluir toda la antimagia por su cuerpo Cuando obtiene esta forma la mitad de su cuerpo se torna oscuro Con una especie de ala que surge de su hombro al igual que de su espada de Danma La antimagia parece fluir de su espada como tal Ahora, como sabemos la antimagia es capaz de anular cualquier tipo de magia Además que se opone a cualquier mana y magia Solo alguien sin poder mágico puede manejarlo Sin embargo sus propiedades anuladoras de magia se han agregado otros tipos de magia A través de circunstancias especiales La antimagia no puede ser copiada por magia de imitación Pero puede ser duplicada por magia de espejo Ok, ¿Qué habilidades le da esta forma a Asta? En primera instancia potencia sus habilidades Tanto su fuerza como su velocidad Además al cubrirse de antimagia Asta puede atravesar fácilmente ataques mágicos El problema o restricción de esta forma es que tiene un tiempo limitado Y ya está mucho la energía de Asta Por lo cual Asta puede usarla alrededor de unas 2 o 3 veces por día Y otra cosa, ¿De dónde viene la antimagia? Bueno, en el manga se vio que este es el poder proveniente de un demonio Que se encuentra en el Grimorio de Asta Y bueno, espero haberles dicho todos los detalles de la forma demonio Para los curiosos pueden encontrar la primera transformación de Asta En el capítulo 96 y 97 del manga Y ok, pasamos con el siguiente nivel Así es, hay otro nivel Actualmente en el manga Hasta obtuvo su tercera espada Y de esta espada pues no hay muchos datos como tal Pero lo que sí sabemos es que tiene un increíble poder de anulación mágica Creo que aún superior a las otras dos espadas Hasta este momento se ha visto que esta tercera espada Es capaz de anular la magia de reencarnación La cual se supone que es una magia prohibida tremendamente poderosa Y bueno, hasta el momento en el manga Este es el nivel de poder de Asta Su máximo poder por así decirlo Sería la forma demonio Con esta nueva espada y su antigua espada Ahora pasamos a teorizar ¿Qué nuevos poderes o nuevas habilidades podría tener Asta? Comencemos con la forma demonio Bueno, de cierta forma al ver la forma demonio Tú puedes intuir que es una forma incompleta Yo creo que el paso más lógico Es tener la forma demonio al 100% Esto básicamente sería cubrir todo su cuerpo de antimagia Pero esto también puede ser muy peligroso Debido que escuchamos en el manga Que el demonio puede ser capaz de poseer a Asta Hasta el momento no se ha visto ningún indicio de esto Ya que Asta se controla perfectamente en esta forma Pero una forma al 100% podría causarle problemas Ahora, para controlar esta forma al 100% Según yo, pienso que sería necesaria una espada Y aquí viene otra de mis teorías Yo creo que en total habrá 4 espadas Como sabemos, tenemos en cuanto a reinos Trebol, diamante, corazón y pica Por lo que también sería lógico que existan 4 espadas Y una idea que me surgió es que esta cuarta espada Les sirva Asta para controlar el poder de un demonio al 100% No sé, digan ustedes en los comentarios Que es lo que ustedes piensan Además, otro aspecto básico Que yo creo que Asta tendrá después Es hablando de la espada de Chukuma O la alberga demonios Esta espada Al principio hasta solo la podía usar Para absorber la energía de sus aliados Pero como vimos A Lich en el manga También es capaz de absorber Grandes ataques de energía o de magia Además, yo creo que en un futuro Asta también será capaz de controlar Esta espada de Chukuma como lo hizo Lich Y bueno, creo que eso sería todo por el video Espero que les haya gustado mucho Por favor, déjenme en los comentarios Sus teorías O qué otro video les interesaría que hiciera Tal vez hablando del poder de Juno No lo sé Y bueno, por favor, denle like al video Para saber que les está gustando Que hablemos sobre Black Clover Y así seguir trayendo contenido de Black Clover Suscríbanse si no lo están Para que sigan viendo nuestros videos Y bueno, sin nada más por añadir Adiós Y bueno, sin nada más por añadir